Estrenamos barrio nuevamente, esperamos que sea con el éxito de todos los barrios. Ya prácticamente con esto, no, prácticamente no, ya hemos cubierto todo el perímetro de Iguazú. Por suerte provincia nos facilitó unos días más el móvil, que está a préstamo, así que bueno, en cualquier momento lo vamos a tener que devolver. Pero por ahora, por esta semana, por lo menos, seguro estamos acá. Bien, el plan y la idea de trabajo es la misma que vienen teniendo de hace varios meses en los distintos barrios, ¿no? Sí, 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 son siempre las mismas actividades, las castraciones, los test de lesmaniasis, vacunación antirrábica y desparasitación. Vamos a estar atendiendo a la mañana, a partir de las 7 y media ya pueden venir a pedir turno. Bueno, el horario de finalizaciones depende de la demanda, de los horarios quirúrgicos, de los testeos y demás, pero bueno, que la gente se aproxime temprano para pedir turno. Y bueno, si nos vemos desbordados, posiblemente hagamos algún día un turno tarde, pero que en principio vengan para pedir turno a la mañana. ¿Cómo estamos con el tema de lesmaniasis, Marina? En lo que va de la mañana, hicimos tres testeos, de los tres fueron tres testeos positivos. O sea que calculo que esta zona va a ser altamente positiva. Nada en el estado del panorama. Pero nada, para empezar, no sé si fue mala suerte del comienzo, pero para lo que se ve viniendo, creo que vamos a venir bastante mal por acá.